Aunque hace ya un año no me voy a olvidar, el momento ha llegado, es hora de recordar lo sucedido. Voy a recordar, te voy esperando y en la tía lejos de decirle a Chicharo lo que nos pareció aquella gana del carnaval del año pasado. Tiempo llevo aguantando, que te creas superior, el carnaval que tú haces, dices que es el mejor del mundo entero. Eso dices, es mi momento, ahora me toca a ti, te diré claramente lo que pienso de ti y ya de paso compararemos los carnavales. Preparate, chichanero, hablaremos del glamour, de ese glamour que hace un año en tu gana, en tu carnaval faltó. De tu escenario te quiero yo hablar, aunque no sé ni por dónde empezar, porque no tiene ni pies ni cabeza, no hay que lo entienda por mucho mirar. Y sin embargo nosotros aquí, no lo curramos hasta conseguir, un escenario que valga la pena, del cual nuestra tierra pueda presumir. Algo de vergüenza deberías tener, y no hacer la mierda que tú sueles hacer. Haz un escenario de mayor calidad, chichanero, coño, ponte a curar. Prepara las palmas si quieres aprender, como tu escenario tú lo tienes que hacer. También tu trujillo aprenderás a copiar a las palmas y su gran carnaval. A las palmas y su gran carnaval. ¡A la palmas y su gran carnaval. que traza tus ganas contra esta mechicha, ¿de dónde lo sacas? Para esa basura no traigas a nadie para hacerte payaso, tú solo ya vales. Saciste la estrella a Belén Esteban y acabo estrellada, o ya no te acuerdas, por ese camino más de puta vale, pues tabaco y sin frenos, y no hay quien se pare. No encuentro palabras para describirlo, cuando vi tu gala, me ya está vergüenza, por toda Canarias, por todos los sitios, solo se escuchaba que era verdad. Yo me traigo artistas que tienen renombre, para que mis ganas sean de compones, un granos artistas que no quieren a nadie, y que son tan pudres como tus carnavales. Pero sin duda, de aquella noche, fue lo mejor la actuación, la que lo hicieron los diablos locos, que nos cantarán, fue lo mejor los diablos locos, aparecieron para el instante de sin años, y que nos cantarán, para los diablos locos, para los baros locos, para los baros, 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 para los baros. Y nos cantaron, era un momento, nosotros dijero, ¡Godo vamos! ¡Godo vamos! Diferente para aquellos carnavales, escuche señor amargo, oiga bien lo que le digo, para esa mierda de gala se hubiera quedado en casa y no hacer lo que usted hizo. Pero la culpa no solo es del amargo, también es culpa del que ha decidido contratarlo, que ha despreciado a la gente de su tierra y a todos los canarios, ese insulto también de paso, y luego usted va diciendo que en Canarias nadie su gala aprendió, como no tenemos arte nadie usted le comprendió, y de impulso y de salvaje al chicharro, el trato, el trato, escúcheme, palancaña el chicharero, para eso ya estoy yo, no necesito su ayuda, no me haga usted un favor, con mil respetos le digo yo señora amargo, coja su arte y su gala, y váyase pa'l carajo. Me pierda la cabeza al festival de Candelaria, que buenos los recuerdos que bien se nos trató, por eso desde aquí es el momento de dar gracias a toda Candelaria, por ser tan bueno. El único recuerdo que me enturbe a la memoria, el cierto personaje llamado Humberto Gran, plumilla de los malos, periodista de la historia, y a él una tropita yo le quiero dedicar. Señor Bonal, que eres usted, y que a saber muy las favores se ha criticado, mis voces y mis letras, el trabajo que yo he hecho se merece su respeto, prometo que las narices se pongas a trabajar. Señor Bonal, que eres usted, a hablar de las miserias de su propio carnaval, de sus burgas y su gala, coño de cruces tranquilas a las burgas de las palmas, para la vida nos caña y hasta aquí sí nos cebran. Espero que no te olvides, no, 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 la venta pierna de su para papá, el carnaval de las palmas, al cuyo hace años que lo superó, pero sin duda ninguna, la vación nunca más, por mucho que tú intentes a nuestra prisión, tú la vas a alcanzar. Y vosotros tenemos la ala de drag, y una gala de la reina como aquí, escenarios igual que en mi carnaval, hasta acá, pero lo más importante, es la afición que solo puede copiarse, verás que no para entenderlo tendrías que ser canario. Como hoy no, y cuando el parque se viste, con su distra nuestra ciudad se maquilla, de carnaval y eso es algo que nunca podrás imitar, afición como en nuestra ciudad, chicharrero tú nunca tendrás, y por siempre tú vas a envidiar, la afición de mi gran carnaval.